Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. Hermano, ¿me podría decir su nombre, por favor? Humberto Murillo. Hermano Humberto, ¿me podría decir usted dónde nos encontramos en este momento? Nos encontramos en la oficina de FTC Solución. Amén. Cuénteme algo, hermano. ¿En qué leyes se congrega usted? En la iglesia de Casa de Dios. ¿Y el nombre de su pastor o de su pastora? Noé Carvajal. Saludos al pastor Carvajal. Hermano Humberto, dígame una cosa. ¿Por qué vino con nosotros la primera vez? Ah, bueno, vine porque le consulté a un amigo, cliente de aquí, y él me recomendó aquí con ustedes. Amén. ¿Por qué vino con nosotros? Ah, por la... quería solucionar los problemas que tengo con las tarjetas, como unas trece cuentas. Amén. ¿Tarjetas de crédito nada más tenía? Tarjetas de crédito y cuentas así de... de tiendas. Amén. Hermano Humberto, ¿cuándo empezó usted el proceso con nosotros? Ah, el once de abril. Eso fue cuando mandamos las primeras cartas de los buros de crédito, ¿correcto? Correcto, sí. ¿Qué fecha estamos actualmente? Ah, ahorita estamos a cinco, veintitrés. Veintitrés de mayo. Veintitrés de mayo. ¿Qué hemos hecho en este mes y semanas? Bueno, pues me han cancelado ahorita pues cinco cuentas de... de tarjetas, de che, de banco y cuentas de tiendas. Yo voy a tomar un minuto, hermano, si usted está de acuerdo en mostrar el reporte de crédito donde aparecen las cuentas y donde aparecen borradas. ¿Está de acuerdo? Sí, Emma. Vamos a empezar con la cuenta de Banco de América, que en este reporte que fue el primero que usted me trajo, ¿cierto? Sí. Esta cuenta, con los últimos tres números 389, tenía un balance de 1,355. Correcto. Cabe recalcar que esta cuenta estaba abierta. Sí. Su último pago usted lo había hecho en marzo del 2000, ¿cierto? De 2013. En el reporte que me trae usted ahora, vamos a mostrarlo, aparece la misma cuenta Banco de América, 389, borrada, ¿cierto? Cierto, sí. Vamos a mostrar la segunda cuenta que se le borró también, que es una cuenta de Chase, últimos tres, 1,65, balance 1,700. Correcto. Esta cuenta aquí, hermano, también, su último pago había sido en marzo del 2013, ¿cierto? Correcto. Vamos a mostrar la cuenta de Chase acá, 1,65, borrada. Correcto. Otra cuenta de Chase, los últimos 3,528, de 2,200, también tenía el mismo problema, tenía marzo del 2012, 13 había sido su último pago, ¿cierto? En el reporte que me trae ahora, Chase, 528, borrada también. Correcto. Otra cuenta más de Credit One Bank, con los últimos 3,689, de 1,300, el último pago que había hecho también había sido en marzo. ¿Todos sus pagos habían sido el último marzo, hermano? Sí, el último marzo, sí, hermano. Y ahora en el reporte que me trae, Credit One Bank, 689, borrada también. Correcto. Y la otra cuenta que teníamos también era una de Cheron, vamos a buscar acá esta Cheron, con los últimos 3,019, 2015 era su balance, también su último pago había sido en marzo. Y ahora aquí está el reporte de ahora, Cheron, 019, borrada. Hermano, ¿cómo? Gracias a Dios, hermano, me siento bien contento, porque ya puedo estar más tranquilo, ya ver lo mejor, y ya con dolor de cabeza, hermano. Todas las cuentas de balance, excepto a todas las que la refugieron, hermano. Gracias a Dios, hermano, toda la refugia, hermano. Es el mío de la fe. Nuestro eterno es especialmente nuestro imponio, que es el mal de conciencia. Hermano, una pregunta muy, 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 muy. No, sí, hermano, yo le recomiendo que fuera, que existe este programa, y que venga de aquí, y que aquí hay solución para todos. Del 1 al 10, ¿cuánto usted cree que es un mensaje? El 10, hermano. No le damos un mensaje, porque si no, no se nos hagan, por tanto. Gracias a Dios. ¿Algún último mensaje que le quieran hacer a todos los hermanos que están escuchando bien? No sé, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que no tengan miedo de venir y de aplicar los problemas que puedan tener, de cuentas, y que si hay solución. Ahora, para todos los que son aquí, vamos a hablar un mensaje, y vamos a hablar un mensaje que sucedió al mensaje de este programa. ¿Qué haces? La mensaje de los mensaje que no han dejado un mensaje por uno de los mensajes. La mensaje es de este programa, que no han dejado flipar los mensajes. El mensaje de los mensajes 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 de la Bank of America, Chase, Chase, Credit One Bank, and Cheron. They all have balances. They all were open accounts. I'm going to show one pretty quick. The Cheron one, 019, got deleted. And I'm going to show here, 019, when he first brought the report. Now, there are other ones such as Credit One Bank, like I showed, $1,300. Another one of Chase, $1,700. And all of these accounts, as I mentioned before, were up today. For all of those who want more information about how to repair your credit, the phone number that you can contact us is 866-808-4747. Once again, it's 866-808-4747. A todos los hermanos que nos quieran llamar, el teléfono de nuestras oficinas es el 1-866-808-4747. Hermano Humberto, muchísimas gracias por tu testimonio y que el Señor me lo bendiga. Gracias.